Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Muchas gracias a Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes por el asesoramiento y como siempre el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Se viene a continuación la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Hoy tenemos un programa muy sui generis. ¿Por qué? Se los había prometido. Se los prometí como. Y por las dudas tenía otro de reemplazo de él. También no, pero mejor es este. Y lo vamos a hacer a cuatro manos, a seis manos. Dos, dos y dos. Sobre la sexualidad. Hay un artículo en el diario de hoy sobre eso. Y dice que los jóvenes, por ejemplo, saben, no es que les falte instrucción, saben más de sexualidad que los tiempos de antes. Sin embargo, ¿qué pasa? Caen lo mismo. Y los... Entonces se dan instrucciones acá sobre la sexualidad. Sobre qué, por ejemplo, sobre esos chicos afeminados. Si usted conoce a alguno así, le ruego que lo ataje a tiempo. Lo ataje a tiempo. Para que no se torne como Jack. Jack no era Jack, sino la madre le puso Jack porque lo sobreprotegió. Sobreprotegió. Jack, ¿ve? A sus 39 años y tantos años, Jack no atinaba aún a ser él mismo. La historia de Jack forma parte del libro Situaciones Humanas, escrito por el padre Rolando Ernst, Constantino Pizzarello y Deli Turriega de Marín, y se refiere a un joven homosexual que hace una consulta médica a raíz de situaciones límites que experimentó en su niñez y que lo marcaron para toda la vida. Reconocer las reales limitaciones, aceptarlas y ofrecerlas a Dios señala una parte del texto para terminar el corto relato con preguntas para la reflexión y el diálogo, además de situaciones para pensar. Bueno, buenos días y buen provecho.